Hoy es el día más feliz de tu vida. Tienes que calmarte, disfrutarlo. Si no, nada de esto valió la pena. Me gustaría hablar con Eduardo. Quiero que él hable con Jorge y le diga que venga. No, no, ni te metas en la relación de ellos. Tú solo encárgate de estar muy bonita para la boda. Es que a lo mejor si yo hablo con... No, 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 yo voy a hablar con Eduardo. Pero tú ve a hacer lo que tienes que hacer. Olvídate de Jorge por ahora. Ve y ponte el vestido que te va a convertir en la novia más bonita de todo Acapulco. Eduardo fue un santo al perdonarme. Sí, Eduardo, siempre ha sido un santo. Tiene un corazón enorme. Tengo en la iglesia, suegra. Gracias por todo. ¡Gracias que me amas!